Agendaldía.net, Julio César Peñuela, con la verdad. César Omar Rojas, ya la director del Instituto Financiero del Norte de Santander. ¿Este convenio que viene firmando? Sí, se ha buscado una alianza estratégica con Futuro, una empresa que está posesionada no solamente en Santander, sino en muchas ciudades a nivel nacional y aquí en la ciudad de Cúcuta tienen también una agencia para prestarle los recursos, los créditos a los estudiantes del Norte de Santander que soliciten y por eso lo hemos escogido como el operador para que con estos 2.000 millones de pesos empecemos a prestarle recursos a todos estos jóvenes de las universidades que quieren acceder a ellas pero que no tienen cómo llegar porque son debajo de sus recursos económicos. Lo que se le ha exigido a Futuro es que los intereses sean blandos de las personas que se direccionen a estos recursos que ha colocado y si son en determinado momento son escasos pues volveremos y apoyaremos con otros más. La idea es poder colocar unos 4.000, 5.000 millones de pesos para que de verdad la gente, los jóvenes nuestros se preparen y que sean el futuro del Norte de Santander y que sean los dirigentes del día de mañana en todos los sectores, en todas las partes, en los municipios y que de verdad tengan esa oportunidad de llegar a las universidades a prepararse. ¿Qué requisitos necesitan los muchachos? Bueno, los requisitos ya los coloca Futuro, que es el operador, no solamente lo que nosotros tenemos que estar vigilantes es de que a quien se le preste a través de ese convenio que se ha firmado con Infinorte el interés sea el que se ha pactado dentro de este convenio. Sin noticias se trata AgendaalDia.net